y tal pichón bajo a no si te invito pero dentro venga genial así mira me ha dado tiempo a hacer un poquito de correcta pena que tal ha habido en el culo con estas fin y con el boyacá como ya que ha reventado de guayán tengo pa tiempo sí pero se pegó un huevo tío pero bueno y yo llevo una semana los imagínate todo será por volverse a sentar no así sentado pudo estar un ratico pero me doli cuando quieras te invito dónde estás dónde estás aquí venga vamos a echar normal o ranked y como quieras no primero normal en la primera es la de prueba doble triple y por mí doble por la pongo entre los dos y la primera que entre venga ay pues nada ay me voy a echar bien atrás también macho voy un poquillo con la espalda de abajo y yo te estamos ya dándose a ver yo tengo que estar hecha pa'lante bueno vamos a ver a quitarme el casco para no hablar muy alto a ver ojo macho ok francesca porque pasa una noche pichón las me quedo hola 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 ostia vale vale ufff abajo 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 tenemos un volador ya somos 102 francis ya somos 102 poco a poco poco a poco no nos encorre nadie que tal francis que no te he dicho nada como lleva la tarde paramos 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 muy buena pichón hijo de puta me quedo abajo con el poblador ese hay que tener cuidado genial tío el otro uy que buena pichón el otro no sé dónde está estaba aquí abajo en la sala o sea en la sala en la sala en la sala en la pordería a la sala de espera estaba el pobrecico titi 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 venga rompo rompo ahí rompo 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 vamos Hijo de puta Venga ¿A la qué? ¿La sacáis o qué pasa? Venga Oh No, Jorge, no No, 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 no Si estoy en portería no para nada Una joya, si no estoy Joder, tío, míralos Hoy voy otra vez al de mi equipo Hoy voy La pelota ha llegado hasta ahí A base de mis postiones, ¿sabes? Que me han ido empujando Voy, 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 voy Fuck, baby, fuck, baby, fuck, baby Hola, venga Vamos, vamos, vamos Venga, salimos No, Jorge No hueles No hueles, no hueles No hueles, jate viendo Ojo Bueno, 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 bueno ¡Mierda! ¡Qué buena! ¡No, no! ¡Qué putada, tío! ¿Has llegado? ¿Has llegado porque te metí un empentón? Sí, no Pero esa ya no ha llegado Ahí me ha echado la culebra Joder, me ha echado dos minutos sin meter gol Pero bueno, vamos, 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 vamos Quedó, eh Bueno, me quedo A ver si la saco Vámonos El cabrón Más quita al ningro y encima ha sido por la pelota Venga, 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 venga Venga, saca, 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 saca No, ahí no, ahí no Jodo Vaya talegazo, ¿no? Que la ha metido Joder Quitaros, quitaros, quitaros todo el mundo Quitaros todo el mundo Muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Que se acabe el mundo Toma ¡Uy, po! ¡Uy, po! ¡Qué puta reventada, loco! ¿Lo has visto? ¡Madre mía! Me ha dejado el bujarto ¡Oh! Dale Buena Sacamos, sacamos Venga, buena Venga, sacamos, sacamos Venga, vamos, vamos, vamos Vamos a coger el nitro ¡Uf! Genial Genial ¡No! No, 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 no ¡Qué coño genial! A ver, a ver, a ver A ver Vaya tela Vaya tela Vaya tela ¡Ojo! Buena, Duque Voy Hijo de puta Pero con todas letras, ¿eh? Vamos Fuck, baby I like it ¿Estás no? Sí ¡Ooooh! Si me ha hecho un rato El rato me lo he hecho a yo Sí, no lo he hecho a yo He hecho a yo Fija Ay, Dios mío A la que ando cabes No continúes Se saldremos Que va a entrar A jugar Centro Bueno, otra vez Joder Puta vida Tending juego en PC, tío ¿Qué tal? Bienvenido al directo Que no te he hecho nada No Venga Salte Salte Dejar partido ¿Cuánto me deje? Venga Menú principal Vamos a añadirlo A ver ¿Dónde estás? A ver No sé si está jugando No está jugando Vale Ahora sí Vamos a echar un Normal de 3 Antes de coger el racket Venga Vamos para allá Vale ¿Estáis, no? Yo sí Vale Venga 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 Uy Voy a ponerme Cómodo Cómodo O como 3 Venga 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 Esta me mola Me mola mucho además Vamos tú y yo Go Venga 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 Que buena Mira Aún no había bajado ese De los tíos Sabes que le hemos pegado Ojo Sácala Sácala Bueno Muy bien Nos vamos a los 3 Echa de mogul Nos vamos a los 3 De frente Vamos Venga Perfecto Vale Ese no le da Vale No tiene pintada Ese de ser muy Para allá Centro ¿Alguien? No Estamos aquí abajo Vale Hostia Venga Dale 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 Buena 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 Me jodas Tío Me jodas No hay alguno Hijo de Putin Saca Buena Buena Joder me pongo nerviosísimo Yo también Y voto en la silla Y me hago daño en el oscuro No No Uy 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 Vamos 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 Creaciones Lamas Que tal Bienvenido al directo Gracias por pasarte un poquito Aquí Eh Duque 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 Es para otro lado Venga 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 No Mierda Fuck Baby Me va a dar un like y me voy Joder Pues se agradece un montón Eh De verdad Oh 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 Vale Bueno Entre ellos mismos Venga Nada 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 Uf Buena 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 Joder macho Que partido Intento Venga ¿Dónde está? Puta Verota Mi cuyo Sacala 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 Venga 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 No Me cago en la puta Oh Venga 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 Pues vale Pa que pa que Me quedo un rato A veros Estoy con gripe Nada Joder O sea Tanto Tanto el like Como el quedarte A verte Menos estando jodido En la cama Claro Me valen las dos cosas Vámonos 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 Hijo de puta Saca tu que Voy Voy No Tranquilo Me cago en todo lo malo Dale Que buena Que buena Que buena Que buena Francis Francis Ya estamos empatados Ya estamos empatados Ya estamos empatados Ya estamos empatados Es que Ayres ¿Qué tal? Bienvenido al directo Gracias por pasarte un ratito Y Venga Uff Fuck Uy va ¿Tú qué? ¿Tú ya? No Tranquilo Me han reventado El bukaken Hijo de puta Dío Pero que poco Dura la alegría Macho En la puta Casa del pobre Macho Que asco De verdad Mira decís buena Y ya nos meten O sea Lo mejor de este juego No decir nada Es callarse Porque nada Que hablamos macho Si nos Vamos Venga Toño ahí Quita Mira el hijo de puta Este macho Me viene aquí a hacerme la pantalla Ojo 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 Venga 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 Nada El de atrás El de atrás Venía lanzado El cabrón Cojones Dios Codo Si 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 Cabrón Vale me callo Pero No solo es por ti Es que yo también lo digo muchas veces Digo mira que vamos a ganar Al segundo Al segundo meten O sea pero al puto segundo eh O sea es que macho Te acabo de meter Si lo he visto Un Hostia Toledano Salimos 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 Venga 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 Ojo 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 Venga venga venga